El chambú de mi vida, gigante roca, que en sus picachos se recuesan las estrellas. Más de tres rocas sales, polinerita, la más bonita, desprendida del peñón. Soy el minero mejor, te abrigo, te abrigo al bandil. Polinerita querida, todo el oro es para ti. Tierra, tierra del sol, chambú, tierra paisaje azul, chambú, tierra linda y morena donde vive el cariñense. Tierra linda y morena donde vive el cariñense. El chambú de mi vida, gigante roca, que en sus picachos se recuesan las estrellas. Más de tres rocas sales, polinerita, la más bonita, desprendida del peñón. Soy el minero mejor, te abrigo al bandil. Polinerita querida, todo el oro es para ti. Tierra, tierra del sol, chambú, tierra paisaje azul, chambú, tierra linda y morena donde vive el cariñense. Tierra, tierra linda y morena donde vive el cariñense. Cariñense, cariñense, cariñense.